No sé que tiene tu amor para que me diga el dolor Que se me hagan en tu corazón que me agrapa el dolor Y te espero lo primero que te voy a vivir por el final Que se me hagan en tu corazón por el dolor que te voy a vivir por el final Que se me hagan en tu corazón que me agrapa el dolor Y te espero lo primero que te voy a vivir por el final Que se me hagan en tu corazón que me agrapa el dolor Y te espero lo primero que te voy a vivir por el final Y te espero lo primero que te voy a vivir por el final Y te espero lo primero que te voy a vivir por el final Y te espero lo primero que te voy a vivir por el final Y te espero lo primero que te voy a vivir por el final Y te espero lo primero que te voy a vivir por el final Y te espero lo primero que te voy a vivir por el final